Porque el perro siempre quiere ser perro, y no un ser humano. Aprende su mente y le harás feliz. Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Y hoy quiero hablar de esta ley nueva, sobre la protección animal. Hay muchas cosas y muchos matices que quiero aclarar. Sobre todo lo del carnet para tener un perro, ¿verdad? ¿Entendré que hacer yo el carnet también, amigos? Bueno, vamos a hablar de un montón de puntos muy importantes. Esta nueva ley, qué va a ocurrir, quién va a asesorar, qué importante va a ser, pros y contras. Empezamos en Borja Caponi Academy. Bueno, amigos y amigas, aquí estamos un día más en el canal. Darle callita al canal, meterle caña, compartirlo con vuestros amigos. Ya sabéis que podéis contactar conmigo, lo digo primero aquí en la web, Borja Caponi Academy. Aquí la dejo, aquí. Y por el Instagram también me seguís. Por aquí lo dejo en Instagram. Por aquí en Instagram. Que hacemos muchos directos también y pongo mis historias, muchas cositas, ¿no? Divertidas. Bueno, todos estamos, evidentemente, todos estamos a favor de que hay una ley que proteja a los animales, ¿no? Claramente. Empezaríamos a hablar de la gente que compra perros en los periódicos. Hay que perseguir a las personas que venden perros en los periódicos. Un montón de personas venden y mogollón de perros de presa que están metidos en una habitación, cuatro o cinco hembras, pariendo a mansalva. Vendiéndolos a 100, 200 euros, ¿no? Por eso se habría que ir a full. Y que haya los criaderos profesionales, dos o tres o cuatro de cada raza en toda España, ¿no? Que van ligados a la Real Sociedad Canina de España y que también esto va ligado a las exposiciones caninas, ¿no? Camilla, pues realmente lo dejé hace mucho tiempo porque parece una eugenesia total. Sin embargo, hay gente que sigue queriendo tener un perro de raza. Por lo menos que vayan a comprarlo a un sitio adecuado. Bueno, lo importante de todo esto sería, como siempre digo en tantos vídeos, más que un carnet, que a ver cómo se hace. Al final del vídeo daré mi opinión de cómo yo lo haría y seguramente se haga mal, seguro. Porque los asesoramientos van a ser seguro todo en plan animalista, positivista, distramiento, antinatural. Porque estamos confundidísimos. Pero antes, 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 quiero volveros a decir que de irresponsables estamos bien. Las personas que sean irresponsables, que sean soberbias, que no les salga de las narices aprender, se van a deshacer del perro. O sea, que esta ley podría ser contraproducente si no se hace bien, si no se organiza bien y se plasma como tiene que ser. Porque muchísima gente se va a quitar el perro del medio. Y las protectores están llenas y las perreras están llenas. Y esto puede suceder. Por eso hay que analizarlo al milímetro. Y como tener un perro es muy fácil. Todo el mundo puede cruzar a cualquier perro aquí las parcelas así. El mío negrito, el mío blanquito, el labrador con el otro, con el mastí, con el pitbull, con lo sé cuánto, lo que sea. Tienen un montón de camadas. Aquí hay así de camadas. Y cuando el perro, cuando la hembra da luz, casi todos los matan. Los cachorros, incluso perros ya de un mes y medio de dos. Por eso hay que perseguir a la gente que tiene los perros sin esterilizar. A esos hay que perseguir, invitarles un buen puro. Claro, porque si no es que es un follón. Es un follón. Apolo, que yo tengo, pues al final fue un perro que se hubo un cruce inadecuado a la de esta persona. Y al final pues me quedé con uno de los cachorros. Nosotros ya no están. Evidentemente hay que perseguir a las personas que no tienen a los perros adecuadamente. O que piensan que el perro es una herramienta de trabajo, solo una herramienta de trabajo. Y no le dan una vida placentera y equilibrada. Porque tú puedes tener un animal de trabajo, sí. Pero hazlo bien, hazlo bien. El tema de todo es tomarlo personal. Adjetivar al perro. Darte rabia que el perro no te hace caso. Pegarle, gritarle, castigarle. Que está por todas partes. Por todas partes. Amigos y amigas, recibo 200 llamadas al mes. Y el 98% es estoy angustiada, estoy reventado, no puedo más. Se me pelea, se me escapa, me muerde, me ladra. Casi todo el mundo que me llama está desesperado. No se trata de sacarse un carné absurdo de positivista. Se trata de aprender la mente del perro real. ¿Qué pasa? Que estamos intoxicados con lo de siempre. Sin embargo, aún más estamos intoxicados con tomarlo personal. Que eso es el principal problema. No pararé de repetir. Adjetivamos al perro. Constantemente. Y desde ahí empiezan todos los problemas. Porque al final lo que enseño es un coach cuántico galino. Cambia el humano, cambia el perro. Si el humano no cambia el perro, tampoco. Por eso no podemos otorgarle al perro capacidades cognitivas de una persona adulta. Podríamos comparar con un ser humano, con un bebé de 14 meses, como mucho, que aún no tiene conciencia de su yo. La verdad es que esto es largo y tendido de explicar. Se me van a quedar muchas cosas en el tintero y no quiero hacer un vídeo tan largo. Hay que ir a poder ser responsables. Hay que aprender de perros. Nada más entrar en casa. Eso es dejar mi legado, ¿no? Todos los días lo diré. Pero somos tozudos. Por eso siempre digo que el perro saca lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Puede sacar el mayor dog lover del mundo. Estar enamorado del perro lleno de oxitocina que tampoco es bueno para el animal. Porque en ese momento el perro se va a poner en una posición dominante. Si su genotipo es más dominante. Y si su genotipo es más sumiso, va a haber un cambio de papeles sí o sí. En este caso de un perro inseguro, un perro más sumisito que tiene una persona que no sabe controlarlo bien. O no entiende la psicología del perro. Ese perro automáticamente se va a poner de centinela. Va a ladrar como loco y ya lo tomamos personal. Y otra vez la pescadilla que se muerde la cola. Porque pensamos que el perro lo hace a posta. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Y lo que estaba diciendo, que lo digo muchas veces, es que el perro puede sacar lo mejor de nosotros mismos, la máxima oxitocina, o lo peor de nosotros mismos, la rabia más contundente, y cabrearnos con el perro a tope, pegarle, castigarle, no saber qué hacer. ¿Qué explico en todos los vídeos? Que hay que aprender a gestionar la amígdala. Sin embargo, si pensamos que el perro es adulto, un ser humano adulto, si pensamos que el perro nos comprende antropomórficamente, es que de ahí empiezan todos los problemas. Todos los problemas. Por eso siempre digo que el perro puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros mismos. Luego tengo entendido también que unos collares del cuello y tal, pues parece ser que ya no se va a poder llevar el perro del cuello. Bueno, yo estoy en contra ya de todo metal, de collares de pincho, de collares de arandela pequeña, arandela grande, una cintita fina. Hay que saber manejar la correa, los ángulos, hay que saber cómo dirigir al perro, los tirones justos, mandarle el mensaje. Ya que la cuerda tiene que ser el cordón umbilical entre el humano y el perro. La cuerda no es para fastidiar, mi joder, al perro, es para indicarle cómo tiene que mover. Pero si no se entiende la correa ni la técnica, que la aprenderás aquí increíble, en Borja Capone. En la academia es muy difícil porque lo vas a hacer siempre mal. Todos los artilugios que venden en las tiendas no valen absolutamente nada. Todo cosas gordas, todo con muelles, con la abrazadera de espumas. Es que la abrazadera esta no es para hacer así. La abrazadera esta que está por todos los sitios. Todo el mundo hace así con la mano, coza así la de la correa. Es que no es así. Es que yo llevo estudiando la correa muchísimo saber. Para no hacer daño al perro e indicarle por dónde tiene que ir. Estoy en contra del metal, una correa de una pieza. Pero hay que explicar bien el cuello. Y os voy a explicar todos los músculos y la potencia del perro están en el cuello. Los perros son depredadores y cuando agarran una presa, ya sea grande o pequeño, siempre van a agitar la cabeza. Entonces, hazlo tú, si quieres, hazlo tú. No, no lo hagas, no lo hagas porque te puede romper las cervicales. Toda la fuerza del perro está desde la mandíbula, ya que tienen que coger la presa y agarrarla, va al cuello, directamente al trapecio y a las escápulas, no a la espalda. Claramente, si lo haces mal, te cargas, puedes ahogar al perro. Evidentemente, sin embargo, toda la fuerza, la gran mayoría de los músculos superpotentes están en el cuello. No es lo mismo un pitbulazo que un bicho maltés. Cuatro kilos, evidentemente, vas a tener conciencia de esto. Por eso, a los perros pequeñitos, a veces, es más complicadillo manejarles. Pero, sin embargo, hay que entender que un arnés es mucho peor, ya que el arnés hace que el perro te arrastre y tire. Y desde ahí también podrían empezar. Desde ahí, con el arnés dichoso, también poder empezar los mal llamados problemas de conducta porque no le vas a mandar al perro un mensaje. El perro te va a arrastrar, va a ir delante de ti y se va a dar cuenta que tú solo sirves para estar ahí detrás como un muñecote, como un muñecoide. Y el perro no sigue al muñecote, el perro sigue a quien está convencido. Mira, las uvas lloran. Las uvas aullan, aullido de defensa. Ahora las voy a parar, venga. Ahora venga. Ya hemos vuelto. Apenas 30 segundos. Una de las cosas importantes, yo no quiero molestar a los vecinos. Si yo no paro las lobas, los que están fuera, los más penudotes, cuando me hace frío, se pueden tirar aullando bastante tiempo. Yo no quiero molestar a los vecinos. Me levanto 4 o 5 veces a la noche. No saben muchos clientes míos, muchos amigos míos, para pararlas. ¿Por qué? Si no, pueden molestar a todo el vecindario. Que a la gente aquí le da exactamente igual. Muchísimos perros se tiran ladrando todo el día y toda la noche y nadie hace nada. Pagamos justo por pecadores. Yo tengo un sacrificio inmenso día y noche. Eso que la gente creo que aún no se da cuenta. Se creen que como me da la tele o no sé cuánto. No. Un sacrificio de años que no os podéis ni hacer una idea. Está bien, de tanta palabrería, de tanta confusión con el dichoso programa, evidentemente. Bueno, por eso hay que ser responsable y respetuoso con los demás. Eso es la clave. El irresponsable, el soberbio, el absurdo, el narcisista, el tonto, se va a quitar el perro del medio. Lo vuelvo a repetir. Todos estos perros que los tienen las personas, que no quieren aprender, que ahora se van a sacar un carnet. ¿Sabéis la gente que me llama, que me pide un truco, el dichoso truco, el dichosa pauta, el dichoso consejo? Y cuando le digo que cuesta un poco de dinero, ¿cómo? Adiós, me cuerdan el teléfono. Están esperando que sea yo el mago de los perros. La última oportunidad, que eso es uno de los temas que vamos a tocar para finalizar. La última oportunidad. Borja, dame el truco. Borja, dame no sé qué. Hay que aprender de perros. Tres o cuatro clases, por lo menos. Pues nada, adiós, pum. Que me llaman desde un Samsung Galaxy no sé cuánto, de un iPhone 20. Gente que no puede, la gente que no tiene para comer, la gente que está jodida. Yo le ayudo, evidentemente. Hay mucha gente que sí se lo puedo gastar, pero no le da la gana. ¿Por qué? Porque no acepta muchas veces que le enseñe cómo se tiene que tratar a un perro. Eso es el problema. Y para ir finalizando, bueno, pequeño resumen. Irresponsable, va a ser complicado. Se le van a quitar los perros del medio. Esto va a ser un follón. Lo van a sacrificar. No lo sé, no sé qué va a pasar. Pero, no lo sé, no lo sé. Pero, de verdad, quien quiera ayuda, quien quiera asesoramiento real, de verdad. Ya sabéis dónde estoy. Me podéis localizar muy fácil, si veis este vídeo, para poder daros unos consejos. O poder hablar del tema y darnos cuenta que no va a ser tan fácil esta ley. Bueno, vamos al plato fuerte. Vamos a donde quiero llegar. ¿Cómo va a ser este carnet? ¿Va a ser el adistramiento? ¿Va a ser en positivo? ¿Qué va a ser? ¿Cómo se va a hacer? ¿Voy a tener que hacerlo yo también? De darse cuenta que el adistramiento en positivo, la educación canina, los mal llamados problemas de conducta, la modificación de conducta, simplemente es pensar que adistrando al perro en funcionalidad máxima, activa, a lo bestia, condicionante al perro, troquelado de ojos, anclaje de ojos, como digo en los vídeos de anclaje de ojos, os dejo por aquí la miniatura para que entréis a verlo cuando podáis, hace que reprimamos, que queremos reprimir, o reprimir la inteligencia instintiva. O sea, no queremos al perro. El adistramiento rompe el alma al perro, destaturaliza al perro, que es lo que digo todo el mundo. Así, todos los perros que están hiperadistrados en funcionalidad, que parece todo muy bueno, todo el rato con salchicha, todo el rato condicionando al perro, el perro obsesivo con su dueño, no tiene vida, solo está pendiente del cambio de su dueño o si hay algo por el medio, por eso está siempre mirando las manos, el sentido de la percepción y de la ansiedad a full, solo utilizamos funcionalidad a tope. Todos estos perros luego son los que más problemas tienen a la hora de ser centinelas, porque si el perro vive con el anclaje de ojos, o sea que su primer sentido son los ojos y no la nariz, nariz curiosidad, ojos depredación, o los perros con miedo, superansiedad, todos los perros hiperadistrados que no saben ser perros, cuando les toca hacer de perros en su vida diaria, porque no todo el rato estás haciendo órdenes de mierda, el perro se va a multiplicar por mil esa ansiedad, va a ir a la puerta el doble, va a ir a poner a otro perro el doble, va a tirar el triple, por eso casi todas las llamadas que tengo son, ya he ido a 5 adiestradores y no he conseguido nada, al revés, el perro está mucho peor, mucho más activo. Así que, bueno, adiestrar al perro no es la solución, la solución es aprender de verdad la mente animal y un punto de funcionalidad orgánica sin anclaje de ojos, pero esto de tener esa chicha a la mano, la pelota, el perro obsesivo mirándote a los ojos siempre, eso crea mucho más tendencia a que el perro esté en alarma siempre, porque tú no estás todo el rato con el perro, a lo mejor hay un perro que está solo un rato, unas horas, ese perro va a estar enfocando con la vista, y la vista hace que el perro esté mucho más en tensión, ya que los animales salvajes, y quieras o no, es un cánido, pero quieren pintar que no es un cánido, esto es el problema, el problema de toda esta gente, se han visto dados en positivo, es que no sé qué se piensan, luego ponen todos sus logotipos de no sé qué can, no sé qué can, 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 todo termina en can, pero luego no es un cánido, todos los cánidos hacen lo mismo, ejemplo fácil, ¿por qué levantan la pata? Que son dominantes, no son dominantes, otros no, pues es marcar el territorio, levantar la pata, es una señal de dominancia, es una señal de territorialidad, punto. Genotipo del carácter, hay que elegir el genotipo del carácter, cómo eres tú, cuál es tu personalidad, qué perro te viene mejor a tu vida, eso es lo que hay que gestionar a las personas, sin embargo, ya sabemos que el adiestramiento en positivo es mucho más perjudicial a la gente que le gusta hacer tras órdenes y tiene el ego muy alto, le encanta ver cómo su perro es una máquina robótica, a mí me encanta ver a los perros normales y que me hagan un caso natural, y a todos los bocazas y las bocazas que están con la tele, con el dominas dao, no sé qué, pues con el alfa roll de esta historia, olvidaros ya un poco de la tele y venidos aquí a aprender un poquito un par de horas para que veáis una manada de perros equilibrado y natural y cada uno tiene un rol, porque no son todos iguales, sino serían todos robots, y no son robots, son perros, cada uno tiene su perronalidad. Y bueno, para ir terminando el vídeo que me enrollo porque hay un montón de cosas que explicar, posiblemente haremos una segunda parte con más conclusiones, si este vídeo tiene repercusión le dais al like, dejáis el comentario y lo compartís a full de mango, esperemos que el algoritmo haga su función, porque anda que está costando subir el dichoso canal, madre de mi vida, voy a tener que ponerme a hacer retos de comida, me he enfrentado a hablar de retos de comida, voy a tener que hacer retos de comida, si queremos que el canal sube, porque bueno, o hacer el dichoso positivismo, es que yo hice adiestramiento hace 27.000 años, me da vergüenza ajena, me parece infantil, totalmente. Bueno, ¿cómo se va a hacer este carnet? ¿Cómo se va a hacer este curso? ¿Qué haría yo? Psicoanálisis a las personas, entender el perro que más le gusta a la vida, dejarnos de caprichos y de antojos, si queremos una raza, vamos a ver el genotipo del carácter de cada individuo, porque no son todos iguales y el perro más dominante no es que tenga un problema, es que los perros al vivir un mundo jerárquico, queráis o no, cuando ve que el humano está torpe, porque lo que enseñamos aquí es a saber caminar, estar orgánico, a saber pensar, tu pensamiento crea un estado de ánimo que tú manifiestas por tu cuerpo, todos tus neurotransmisores, todas tus hormonas, tu cortisol, todo se desprende y el perro, como es un superhéroe, puede sentirlo todo al momento, en una décima de segundo, ya sabes, si estás tenso, si estás enojado, si estás alegre, como siempre digo, el perro puede sentir lo que estás pensando, no puede saber lo que estás pensando, el carnet, el carnet de perros, al final se hizo el carnet, ¿cómo se hará? ¿Quién lo sabe? Genotipo del carácter del humano, genotipo del carácter del perro, esa es la clave. Muchas cosas que decir, amigos, no me enrollo más, el adiestramiento en positivo puede crear mucha más tensión, si todo el mundo es obligado a hacer esto, así no van las cosas, se puede hacer un puntito de adiestramiento, un positivo, orgánico, natural, sin obsesión, porque obsesión y ansiedad no es felicidad. Bueno, ya me callo, si va bien el vídeo, haremos una segunda parte porque aún hay muchas cosas que contar que me he dejado en el tintero, si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa, no le mando eso, nos vemos, chao, adiós, hoy no hay epílogo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!